¡Hola! 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 ¡Hola, hola hermosas! ¿Cómo están el día de hoy, mis bellas? Bienvenidas una vez más a su canal Nessie Night. Yo soy Nessie y si eres nueva por aquí, no te vayas hermosa, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo videíto. Así que si están interesadas en ver este videíto, quédense ahí, ¡comencemos! Y el día de hoy, hermosas, les traigo una mini depuración de maquillaje y quería compartirla aquí sentadita con ustedes. Y vamos a comenzar con las máscaras de pestañas. La verdad es que no son tantas cosas, pero yo quería mostrárselos también. Estuve pues ya sacando estas dos máscaras de pestañas. Primeramente está esta que se las estuve mostrando por mucho tiempo y es una máscara de pestañas que de verdad yo recomiendo muchísimo. Me encanta muchísimo esta máscara. El peinecito que tiene me encanta, siento que es perfecto para cualquier ojito. Me gusta muchísimo. Dura todo el día, no se te cae, no se te hace feo. Y es contra agua, no se te bajan las pestañas, por supuesto. Que es lo que más uno desea después de una máscara de pestañas. Así que este de verdad que yo lo recomiendo muchísimo. Y la pueden encontrar en Bodega Ahorrera. Vamos a pasar con esta otra que pues ya no se nota muchísimo de qué marca es. Dice Exotic. Dice que levanta y alarga las pestañas. La verdad es que sí funciona. Me gustó muchísimo esta máscara. La verdad es que no baja las pestañas ni nada. Y pues huele pues normal. Pero la verdad es que miren, este cepillo está súper grande. Si yo quería irme pues maquillando en el camino, en el carro, la verdad es que en una manchadera. Y aún así, aunque estuviera en mi casa y lo hiciera con calma, el aplicador es demasiado grande, nenas. Y para nosotros que tenemos los ojitos de quesadilla, los ojitos chiquitos, no se crean. Los ojos pequeños, pues definitivamente no nos va a funcionar porque siempre nos va a estar manchando la parte de arriba. Voy a seguir con los lápices de ojos y este ya lo voy a tirar porque como pueden ver está demasiado chiquito. Pero la verdad es que mucho tiempo me gustó para hacer lo que es mi ceja. Como pueden ver se parece muchísimo al tono de lápiz de que les mostré en el video anterior. Y por eso es que lo utilizaba. Este es de la marca de Jordana y me gustó muchísimo. De verdad este lápiz me encanta. Pero como el otro, siento que es un poquito más fácil de aplicar. Este es un poquito más como tiene más cera, no sé más o menos decirlo, así se barre un poco. Pero me gustaba mucho para hacer mi ceja, la verdad no puedo decir nada malo de este producto, de este lápiz. Y pues bueno, ahí está ese. Otro que me estuve ya dándole full y este se me olvidó enseñárselos. Este es de la marca de Italia y este también es en un tono cafecito. Pero este es un tono un poquito más claro. También lo estuve utilizando para mi ceja. También ya se va a la basura. Este otro lápiz también, este es de la marca de Italia, creo también. Si no me equivoco, la verdad no recuerdo bien de qué es este lápiz, de qué marca es. Pero también me gustaba muchísimo para hacer mi ceja. Como pueden ver este es todavía un poquito más oscurito que este. Pero de verdad es que me gusta muchísimo. Igual y me acabo este producto, lo restante o no sé, igual ya lo voy a tirar. Porque también es un poco difícil a la hora de utilizarlo. Igual pueden hacer esto y le ponen la tapa y pues ya es más fácil darle ahí al ojillo. Pero pues sí, estos ya fueron. Pero lo recomiendo muchísimo los lápices de Jordana. Los lápices de Jordana y los lápices de Italia son bastante, bastante buenos. Bueno, voy a pasar con estos tres labiales de Bisú y la razón por las que ya van a ir a la basura es porque ya tienen un olor bastante fuerte que ya no quiere decir que están bien. Y pues como pueden ver ahí está un poquito dañado porque una sobrinita a mí me lo estuvo dañando. Lo utilicé bastante, nenas, pero pues una va cambiando de labiales y pues como ustedes saben pues ya los vamos dejando en el olvido. Este es un tono rojo hidratante, súper súper lindo, está muy bonito ese tono, me encanta. Para las que estén interesadas este es el tono 1 de la marca de Bisú. Este es otro tono que vamos a estar ya depurando. Como pueden ver aún se alcanzan a notar las letritas ahí que dicen Bisú. Este no lo utilicé mucho, la verdad es que no sé por qué. Pero este es el tono 17 también de la marca de Bisú. Y también el motivo por el que se va es porque ya huele demasiado fuerte, ya huele muy feo. Y siento que también pues quiere decir que ya no funciona. Es ese tono, para las que estén interesadas pues es el número 17 de la marca de Bisú. Estos son bastante hidratantes. Me gustaban muchísimo por eso porque hidratan los labios. Obviamente tienes que estarlos retocando, retocando y manchan muchísimo. Pero la verdad es que son unos tonos muy bonitos. Este otro labial la verdad es que yo le estuve haciendo ese diseñito ahí. Porque siento que en la tapita se les borra demasiado rápido el diseño que tienen. Y se ven ya después feos. Así que esta es una opción de decoración para sus labiales. Díganme si les gustó. Y también díganme si quieren que les haga ideas de cómo puedes decorar nuevamente tus labiales, tus paletas y todo eso. Porque ya lo he hecho. Y la verdad es que me gusta muchísimo este dibujito, cómo me quedó. No lo había tirado por eso porque me gustó mucho el diseñito que le hice por ahí. Pero pues bueno, ya siento que ya también huele bastante fuerte. Y este es el tono 50. Y como pueden ver también, este se le alcanzan todavía a notar las letras. Espero que sí se alcancen a ver, igual y no. Pero este es un tono como vino. Y pues les voy a hacer aquí un swatch. Este también es como con brillitos, con destellitos. Es un tono muy lindo, nenas. La verdad es que sí lo utilicé, pero no suficiente. Es un rojo quemado bastante, bastante bonito. Y pasamos a la marca de Kegel Javive. Estos tres labiales los estuve comprando el año pasado. Y lo que no me gustó mucho de ellos es que se secan bastante rápido, nenas. Tengo otros labiales que compré al mismo tiempo que estos y están en perfectas condiciones. No sé a qué se deba, pero pues ya fueron. Miren, como pueden ver ahí está el labial. Y la voy a estar haciendo aquí. Y como pueden ver, miren, miren, nenas. Tengo que aplanarle muchísimo. La verdad es que ya no sale casi nada de producto, como pueden ver ahí. Y lo que sí me gusta es que siguen oliendo igual de rico y ya tienen un año. Huelen delicioso, en serio que estos labiales huelen riquísimo. Sí me gustan, sí me encantan, porque los pones en tus labios. Y definitivamente vas a tenerlos contigo todo el día. Y para los que estén interesadas, este es el tono natural. Y como pueden ver, es este. La verdad es que ya no se cansa apreciar mucho. Es como un tono como naranjita nude, más o menos. Ahí está. Y pues es este. Vamos a pasar con este otro. Y este es el tono luxurious. Y este es un tono que como pueden ver, ya se rompió, nenas. Ay, no, no se lo voy a poder mostrar. Ay, pues ahí manchó un poquito, nenas. Es este que está aquí, este. Y como pueden ver, ya hasta se le cayó el aplicador. Y huele riquísimo. En serio, huelen riquísimo estos labiales. Lo malo es que sí sentí que se secaron rápido. Y este otro es el tono rojo pasión. Este rojo me encanta muchísimo. Todavía le saqué un poquito, como pueden ver, es el que traigo puesto, nenas. Pero ya, ya lo voy a estar tirando porque también la varita ya se dañó. Está súper dura y pues ya no. Como pueden ver, ahí todavía pinta más o menos. Igual y lo uno unas dos veces más y ya lo tiro. Pero la verdad es que huelen delicioso. Estos labiales me encantan. Para las que los han probado me pueden dar la razón. Y vamos a pasar con estos últimos dos labiales. La verdad es que este ya ni siquiera tiene la marca, nenas. Este me lo regaló mi hermana Alice. Y también se va a ir porque ya huele demasiado fuerte a labial. Es un tono coral. Un tono nude. Digámoslo así, un tono nude coral. Bastante, bastante bonito. De verdad es que está súper hidratante este color. Es hermoso, nenas. Espero que lo alcancen a ver ahí. Es este tono bastante, bastante lindo. Pero la verdad es que ya huele demasiado fuerte. Y ustedes pueden ver que ya está muy viejito. Este sí, este sí lo usé un poquito más. Pero pues bueno, ahí está. Ya se va a la basura. Este otro labial de la marca de Jordana. Me duele en el cora tirarlo. Pero ni modo, mis nenas. Ya huele bastante fuerte. Este es el Mystery. Este es el tono 30. Y espero que alcancen a ver ahí el tono. La verdad es que me gusta mucho. Este sí le di duro. Y aún así, miren que quedó bastante producto. Al principio olía como a chocolate. Pero ahorita ya huele horrible. Y déjenlo, hago un poquito más así. Es un tono como morado. Con subtonos rojizos. Algo así podría yo describirlo. Y como pueden verlo, está ahí. Es en acabado, un poquito satinado. No tanto. Y está bastante lindo. La verdad es que me encanta muchísimo. Está súper hidratante en los labios. Y me encantó muchísimo este labial. Sí lo utilicé bastante en la época de otoño, invierno. Creo que ustedes lo vieron en algunos de mis favoritos. Porque este labial de verdad es que me encanta. Los labiales de Jordana son súper buenos. Otro producto que voy a estar tirando ya es este. De la marca de IM. Que ustedes saben que utilizo para hacer mis cejitas. Y el motivo por el que ya se va la basura. Obviamente todavía tiene producto. Y ustedes pueden verlo ahí perfectamente, nenas. Que tiene producto en esta área de aquí. Y en esta área de abajo. Pero lo estoy tirando porque miren, como pueden ver, el aplicador ahí ya no llega hasta abajo. Creo que sí les diría a ellos que hicieran el palito un poquito más largo que llegue hasta abajo. Porque siento que es una desperdiciadera de producto. No es como que esté tan caro. Cuesta creo que como 22 pesos. Pero siento que puedes aprovechar todo ese producto. Y es un show estar haciendo esto, nenas. Para que salga el producto. Miren, como pueden ver, todavía tiene y bastante. Pueden verlo ahí. Este es un fijador de cejas. Un gel de cejas de la marca IM. Para las que son nuevas. Y lo recomiendo muchísimo, de verdad. Te lo pones en la mañana. Y para en la noche. Todavía tienes tu ceja perfectamente. Y en perfecto estado. La verdad es que me encantan muchísimo. Estos labiales que les estuve mostrando me encantan todos. No le pongo pero a ninguno. Simplemente a los de Tijera Javi. Ve que secan un poquito rápido. Por lo mismo de que obviamente son labiales que obviamente secan. Y secan en mate. Porque no brillan. Me encantan muchísimo. Yo se los recomiendo que los prueben. También los de Jordana. Los de la marca de Bisú. Bisú en serio. Que amo muchísimo tus productos. Ya Bisú, ya ponte la del Puebla con el canal. Porque aquí de verdad que siempre andamos haciendo comerciales gratis. Así que mis nenas. Yo las dejo hasta aquí. Espero que les haya gustado el video. No se olviden. Que yo les mando muchos abrazos. A papachables y confortables. Muchos besitos de amor como siempre. Les digo. Y yo las veo próximamente en un siguiente video. Chao.